Buenos días a todos. En primer lugar, muchas gracias por acompañarnos hoy en esta rueda de prensa, donde la Concejalía de Familia, Infancia y Juventud se viste de gala. Se viste de gala para conmemorar y celebrar el aniversario de la Convención de los Derechos de la Infancia. Como en toda celebración, contamos con unos invitados muy especiales, a los que van dirigidas todas las actividades que hemos diseñado. Ellos son los niños de nuestra ciudad, que podrán aprender y disfrutar de un gran abanico de actividades durante todo el mes de noviembre. Este año, el hilo conductor de la programación ha sido el derecho a la no discriminación, derecho elegido por los órganos de participación infantil y adolescente de la Red de Infancia y Adolescencia, del que los niños de Alcalá forman parte a través de las comisiones de participación infantil y adolescente del Ayuntamiento. Os describo brevemente la agenda de actividades y os animo a dar cobertura mediática a todas las actividades, una por una, porque vosotros también formáis parte de la celebración como divulgadores y altavoces de los derechos de la infancia. La exposición Universo Diverso se podrá visitar desde el día 7 al 27 de noviembre de forma gratuita, en horario de lunes a viernes de cuatro y media a diez y media y el sábado de diez a catorce horas. A partir del día 8 hay visitas dinamizadas en las que los astronautas Cosmo y Nebulosa reciben en las puertas de su nave a los grupos que vayan a visitar el Universo Diverso. Allí les explican en qué consiste este Universo, por qué le han puesto ese nombre, quién vive allí, qué podrán encontrar y cuál es su misión. Les contarán que se van a convertir en viajeros espaciales y que su misión consistirá en adentrarse en los diferentes planetas y detectar en las imágenes situaciones que ayuden a respetar la diversidad y la no discriminación de los niños para que vivan mejor y sean más felices. En este Universo Diverso se han plasmado ideas de los niños sobre este derecho y hemos contado con la valiosa colaboración de nuestro querido Malagón, acompañado también del servicio de infancia, que hace año tras año se van superando y la verdad es que os invito a todos a acudir a la Casa de la Juventud y ver las exposiciones. Los planetas que acompañan la exposición son trabajos realizados por algunos de los centros educativos de la ciudad. El día 22 de noviembre a las 12 de la mañana recibirán los premios que el jurado haya decidido otorgar a la categoría de centros educativos primaria y a la categoría de escuelas infantiles, casas de niños y centros educativos con primer ciclo de infantil. El jurado estará compuesto por integrantes de las comisiones de participación adolescente que decidirán qué centros son los ganadores. La cuantía económica de los premios será la siguiente por categoría de centros educativos de educación primaria. Primer premio, 1.500 euros y un diploma. Segundo premio, 1.000 euros y un diploma. Y tercer premio, 500 euros y un diploma. La cuantía económica de los premios será la siguiente para la categoría de escuelas infantiles y casas de niños. Primer premio, 500 euros y un diploma. Segundo premio, material didáctico y un diploma. Y tercer premio, material didáctico y un diploma. El día 17 de noviembre, en Coslada, se realizará el plenario político de la red de infancia y adolescencia, del que como ayuntamiento formamos parte. En este plenario se pondrá en valor la importancia del trabajo en red con otros municipios en políticas de infancia y se hará un recorrido acerca del trabajo realizado en 2023 y los retos que se marcarán para el 2024. El día 20, el cumpleaños de la convención, qué mejor que celebrarlo bailando. En compañía, los más pequeños del cole moverán el esqueleto después de desayunar un chocolatito calentito con churritos. Es por cortesía del parador de Alcalá, al que quiero agradecer su disposición y amabilidad para colaborar en esta actividad. En esta actividad participan 242 niños de tres, cuatro y cinco años. El día 21 de noviembre se impartirá una charla sobre recursos lúdicos para jugar con los niños en edades comprendidas entre cero y tres años. En esta ocasión, colabora el servicio de atención a la familia y tendrá lugar en el espacio El Remolino. Las familias que quieran participar se pueden inscribir en el siguiente correo, infanciaparticipa arrobaaito-medioalcaladenares.es. Del 21 al 23 de noviembre, también en El Remolino, las familias con niños con edades comprendidas entre cero y seis años podrán disfrutar del cubo de los derechos. Es una instalación sensorial con elementos que estimulan la curiosidad y la exploración de los derechos de la infancia. Las familias pueden reservar en www.infancia.aito-medioalcaladenares.es.es. De todas formas, esta información nos la podremos pasar para que la tengáis disponible. Tendrá lugar el Consejo Municipal de Infancia, que se vuelve a constituir en esta corporación, y en el que los niños de las comisiones de participación infantil y adolescente, los de Caje, los de Espiral y los de Cruz Roja, trasladan el trabajo que realizan y las propuestas para la mejora de la ciudad, que se adapte mejor y de manera más adecuada a sus necesidades. El consejo tendrá lugar en el salón de plenos a las 18 horas. El día 24 de noviembre, en el Auditorio Municipal, la compañía Mutis representará un cuento de brujas, una obra de teatro con una visión peculiar del misterioso mundo de las brujas, con divertidas aventuras, personajes fantásticos y muchas sorpresas. 543 participantes ya están inscritos. El 24 de noviembre, en el Remolino, tendrá lugar el espectáculo para bebés «Dónde estás, don Pimpón», un maravilloso cuentacuentos en el que disfrutarán de canciones de toda la vida y de sensaciones y sorpresas. En esta ocasión se repartirán entradas media hora antes del espectáculo hasta completar el aforo. Y, por último, el día 25 de noviembre, en la Casa de la Juventud, las familias tendrán una visión espacial, que consistirá en viajar por el planeta y superar misiones intergalácticas. La entrada será libre hasta completar aforo. Las familias podrán participar desde las 11 hasta las 14 horas. Las comisiones de participación adolescente estarán colaborando en esta actividad, con la asociación Tottencam, encargada de esta espacial y especial gincana. Por la tarde, en este mismo día, habrá un espectáculo de títeres. Es Catarina, la cabra cantarina, obra que forma parte del proyecto Mundos Diversos y que habla sobre el autismo. En esta ocasión también se repartirán entradas 30 minutos antes del inicio de la obra y hasta completar aforo. Por mi parte, nada más. No sé si tienen alguna pregunta. Animamos a todos a acudir a estas actividades. Muchas gracias. Aplausos Aplausos